Que no, no quiero nada, lo único que quiero es que se me quiten los cólicos Ok, pero solamente te pregunté si querías una pastilla, mi amor Que no, que aparte de que no quiero nada, no entiendes Está bien, estaré aquí por cualquier cosa Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días Ah, es eso, a ver bebé tranquila, ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar se te van a quitar los cólicos rapidísimo Ay no Emilio, te lo dije, ya se está convirtiendo en agua No, no, no Ramiro, no es eso, es algo muchísimo peor ¿Lele pancha? Sí Adiós Eh Ramiro, ¿por qué te vas? No me pienso quedar, cuando ella está así, agarra parejo Y eso que yo ni siquiera soy su novio Ay, creo que me manché Pues sí, mi vida Pero es Ramiro, ya ves que luego se le pasa lo sentido Bien, bien, otra vez No baboso, de eso no Siempre la cagas ¿Y ahora qué dije?